Y ahora en nuestras historias viajamos a Río Cuarto para conocer a un joven emprendedor que optó por vincularse a las instituciones del agro y trabajar por un mejor país. Les presentamos en entrevista exclusiva Agustín Torriglia. ¿Cómo estás relacionado a la actividad agroalimentaria, podríamos decir, más general? ¿Por qué estás en este tema? Bueno, por el parecer, desde mi familia ya viene involucrada en el sector, en la comunidad agroalimentaria, desde mi abuelo que fue productor. En mi caso, yo soy estudiante de agronomía y ya terminé de cursar, adeudo finales por revendir, pero ya estoy en la etapa final de culminación. Bueno, por empezar, yo creo que es el gran desafío que tiene también la comunidad agroalimentaria, es mirarse en el conjunto de manera holística y no en la parte solamente primaria, sino en cómo pensamos la producción de alimentos, de energía, de fibra que tenemos, desde la producción hasta el consumidor, que cada día el consumidor va a tener mayores demandas en materia de requerimientos ambientales y demás. Y yo creo que la mentalidad que debe tener, digamos, el productor de ese empresarial, digamos, es en su conjunto de la cadena a lo largo. Hay casos de ejemplos de empresas emblemáticas como Bio4, Bioeléctrica, que son ejemplos a nivel nacional y creo que cada día necesitamos 100 más de ese tipo de empresas y desarrolladas, digamos, territorialmente a lo largo del país. Tenemos una de las plataformas fotosintéticas más relevantes a nivel mundial, así que yo creo que el poner conocimiento, generar las reglas de juego clara, la privacidad para poder invertir, nos abre un abanico que no solamente nos invita, además a pensar el país, porque el pensar la bioeconomía como un camino de desarrollo, es pensar el país porque creo que es una herramienta para darle un desarrollo territorial, digamos, en cada economía regional. Bueno, por un lado, en FADA, venimos un grupo de jóvenes de hace 3 años realizando un proyecto social, digamos, entre varias aristas más que venimos realizando. Al joven aquel en Río Cuarto, hay una gran demanda laboral en el sector, en la comunidad agroalimentaria, entonces la idea es que no ha tenido la oportunidad de poder seguir estudiando en la carrera de grado y demás, el cómo poder capacitarlo en un taller de oficios rurales, que tengan una práctica y luego insertarlo. En el caso de APSID, hemos logrado conformar el año 2020, hemos logrado conformar una mesa joven a nivel nacional, donde tenemos, somos alrededor de 12, 13 jóvenes, hay personas de Corrientes, de Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, o sea, es bastante federal. Y por otro lado, también tenemos diferentes participaciones, digamos, en los distintos programas de APSID. APSID tiene varios programas de inversión, de conocimiento, de generar conocimiento, de divulgarlo y demás. Vas a participar las próximas semanas de un evento mundial organizado por Alemania. Por un lado, voy a estar participando en el Foro Global de Jóvenes Agropecuarios, donde voy a estar participando, vamos a ser alrededor de 22 jóvenes. Va a haber personas de China, de Japón, de Suiza, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica, bueno, varios países. El cómo podemos generar los sistemas de producción sustentable a través de la siembra directa, la incorporación de cultivos y servicios, bueno, entre otras improntan más. ¿Cómo ves vos los problemas que tiene hoy la Argentina y estas medidas que por ahí toma el gobierno que para el sector agroalimentario es como una marcha atrás o como un retroceso? Por un lado, yo creo que desde la comunidad agroalimentaria tiene que buscar, para generar esos cambios a través de las diferentes medidas que no han sido favorables para el sector en los últimos años, creo que por empezar tienen que empezar a estrechar los vínculos, digamos, en su conjunto con la sociedad, digamos, para que las reglas de juego cambien, digamos, que sean favorables y más previsibles para la comunidad. Y creo que los jóvenes, cada día, el convivir en esa heterogeneidad es más proclivo, digamos, a tolerar, digamos, y bueno, generar esos cambios que creo que necesitan. Así que quiero recibirme, obviamente, quiero seguir capacitándome, creo que el capacitarse es todos los días, crecer profesionalmente como persona, hay que dejar de decir, no puedo porque tengo tal cosa, no, hagámoslo, es más, te mantienes activo, conoces personas, aprendes un montón de cosas, así que es totalmente beneficioso para mí mismo. Desde ya, te queremos agradecer este tiempo, para nosotros es muy valioso, porque creo que la comunicación también es parte de estos cambios que tienen que venir en la Argentina. Agradecer a vos por haberte llegado a Río Cuart y un gusto por haberte recibido, por haber conversado y creo que totalmente de acuerdo en lo que estás mencionando, creo que es totalmente importante el poder tratar de replicar, el poder trabajar en el red, y con la mejor iniciativa, sin mezquindades y demás, que creo que los jóvenes, lo veo que hay un potencial enorme, así que para cambiar las cosas, y que eso es importante. Muchas gracias. Gracias a vos.